Con Draghi ya en el espejo retrovisor miramos ahora el informe de empleo que se publica es tarde en Estados Unidos. Dicen los analistas de Banco New York, Melo, que podía ser un no evento y es que estará condicionado por el clima, por lo que no nos va a contar nada sobre la economía estadounidense, que es lo que nosotros queremos hacer. Por su parte, estos expertos dicen que mejor centrarse en otras cosas como lo que está sucediendo en Crimea y es que desde Credit Agricole dicen que no será su voto de adhesión o no a Rusia, sino si hay derramamiento de sangre y sobre todo interrupción en los suministros de gas, lo importante en este conflicto. Por su parte, los analistas de JP Morgan llevan la contraria a estos expertos y dicen que el mercado no deja de sorprendernos a la hora de pasar de un evento a otro y aunque el riesgo podría volver, ellos consideran que lo que está sucediendo en Europa del Este ya ha sido descontado por los mercados globales. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Wall Street cerraba ayer con saldo mixto, aunque el SP500 volvía a marcar un nuevo máximo histórico en precios de cierre. Por su parte, las bolsas asiáticas han optado por las compras esta madrugada y destaca Bloomberg ahora mismo que la renta variable global se encuentra en su nivel más caro en lo que llevamos de año. Con todo Europa abre la jornada del viernes prácticamente plana. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias. 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 Gracias.